Hola, mi nombre es Liz Huamantaco, soy la alumna de la Facultad de Economía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Código 2015-1. En esta oportunidad tengo el placer de hablar sobre, o bueno, darles a conocer un poquito más acerca de los premios Nobel de Economía. Como en mi persona tiene la tarea de darles a conocer sobre el premio Nobel de 1975, que son dos los personajes. Uno es Leonid Kantorovich. Leonid Kantorovich nació el 19 de enero de 1912 en San Petersburgo, de nacionalidad rusa. Estudió matemáticas en la Universidad de Leningrado después de obtener la licenciatura en 1930 y su doctorado en 1935. Enseñó matemáticas en 1934 a 1960. Además, fue director del Instituto de Matemáticas. También dirigió el Laboratorio de Econometría de Moscú. En 1939, presenta un proyecto matemático llamado Programa Lineal. Ese trabajo es, por decirlo, la base sobre los estudios que realizaron los demás otros economistas, como es de Coleman. Es uno de, también es el que la acompaña en el premio Nobel de 1975. Continuamos con Leonid Kantorovich. Además de presentarles el proyecto, el proyecto Programa Lineal, que es Charles Kutman. Nació el 28 de agosto de 1910 en Gravelinas, Holanda. Estudió en la Universidad de Utens, donde obtuvo la licenciatura de Física y Matemática, además de obtener el doctorado en Economía y Estadística en 1936. Tras la Segunda Guerra Mundial, Kutman emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo diferentes trabajos, o donde realizó diferentes trabajos. Que es uno de ellos, trabajó en el Departamento de Comercio Estadounidense y ocupó diversos puestos en distintas universidades. Fue miembro de la Fundación de Cowles en la Universidad de Yale. Sus estudios se basaron en el desarrollo de la teoría de la asignación óptima de los recursos, por lo cual ganó el premio Nobel en 1975, la cual se enfrenta en el problema de qué producir, con qué tecnologías, cuánto producir, qué debe consumirse, cuánto debe reservarse. Kutman estudió el problema de encontrar criterios para determinar una tasa de crecimiento óptima en una economía. Prestando atención a los factores, tales como el crecimiento de la población, el desarrollo tecnológico y establecimiento de modelos econométricos. En 1975, la Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó el premio Nobel a tal personaje, Kutman, Kutman, en 1975, por la teoría de la óptima localización de los recursos. Kutman falleció el 26 de febrero de 1985, a los 74 años. Para finalizar este video de antemano les doy las gracias y si les gustó pongan like en el botón de aquí abajo. Kutman, 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 K